Buen día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primeramente con la victoria muy importante ayer de Delfín por 3 goles a 0 frente a Defensa y Justicia a algunos les cogió un poco de sorpresa esta victoria, bueno, goleada, ¿no? podría decirse primero con el gol de Janer Corozo, luego Valencia y el tercer tanto lo metió Garcés es importante victoria, ¿por qué? porque van a tener todavía opciones hasta la última fecha para poder incluso meterse en la Copa Sudamericana y también matemáticamente tienen posibilidades también de meterse en los octavos de Libertadores fijamos que Delfín no empezó de la mejor forma y ya sabemos que hasta que no termine todos los partidos que queda uno pues todavía tiene oportunidades tiene 4 puntos, Olimpia tiene 5 y Defensa y Justicia tiene 6 Santos ya con 13 pues está clasificado matemáticamente y bueno, ahora pasamos a República Checa, la FNL porque hubo partido de ecuatoriano LG Lava jugó de Luis Arroyo, lamentablemente perdieron en casa por 1 a 2 pero el ecuatoriano Luis Arroyo tuvo participación, entró en el segundo tiempo y bueno, poco más les puedo comentar de este partido porque francamente no lo he podido ver pero Luis Arroyo que viene haciendo bien las cosas ahí en el GILABA y nada, a tener en cuenta porque es un jugador joven, tiene 24 añitos y nada, a ver su progresión y a ver qué tal lo siga haciendo allí en la República Checa vamos a continuar porque ya aseguró, confirmó Jorge Celico que los futbolistas ecuatorianos en el extranjero que van a ir al microciclo de entre los días 4 y 11 de octubre en Ecuador van a ser David Franco, Fulton Medina, Mike Ceballos, Eric Pluas Giancarlo Carrincha Quiñones, Denison Obando, John Mercado y falta otro jugador que no sabemos todavía quién es van solamente 8, en principio iban a ir algunos más pero por diversos motivos, uno de ellos, algunos vuelos no han podido darse entonces algunos jugadores no han podido viajar para este microciclo pero Jorge Celico tiene en mente a 16 futbolistas del extranjero para mínimo observarlos y ver un poco pues qué nivel tienen si merecen tener una oportunidad en el próximo Sudamericano Sub-20 del año 2021 por cierto que de todos estos nombres tanto de David Franco, Fulton Medina, Mike Ceballos, Eric Pluas, Giancarlo Quiñones, Denison Obando está en el canal un vídeo únicamente hablando de cada uno de ellos así que si quieres informarte un poco más de cada uno de estos jugadores escribes el nombre en el buscador y añades a Biomanager y ahí seguro que te van a aparecer uno o varios vídeos porque por ejemplo con Giancarlo Quiñones hay incluso una entrevista así que bueno vamos a ver qué tal lo hacen pero desde luego que son jugadores interesantes y que quien si no mejor, Jorge Celico pues los podrá tener ya de cuerpo presente para poder evaluarlos y como digo determinar qué jugadores vayan a estar en el próximo Sudamericano Sub-20 del año 2021 y una mala noticia a la que pasamos ahora es también relacionado con la Sub-20 con Ecuador y es Jeremy Sarmiento porque el propio Jorge Celico confirmó en el día de ayer que dio una entrevista ahora no estoy muy seguro a qué cadena la dio pero les dejaré seguramente el link en la descripción por si se la quieren ver y habló sobre Jeremy Sarmiento y comentó que prácticamente como que ya el futbolista del Benfica se habría decidido por representar al país de Inglaterra y no al de Ecuador una noticia bastante mala yo lo consideraría porque es un jugador con un muy buen potencial estamos hablando de que desde que tenía 17 años pues ya ha tenido participación en el Benfica Sub-23 incluso en el Benfica B donde ya tiene dos partidos amistosos entonces jugador muy interesante extremo del cual por cierto también hemos hablado en varias ocasiones por si quieren conocer un poco más sobre este jugador pero bueno hay que decir que no lo vamos a tener en este Sudamericano Sub-20 pero ya sabemos que al final pues nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol y mientras en temas legales de la FIFA todavía sea posible que Jeremy Sarmiento o cualquier otro jugador con raíces ecuatorianas pueda representar al país debido a que todavía no está en otro pues no hay que cerrar las puertas todavía pero me gustaría que opinara sobre lo de Jeremy Sarmiento y por qué estaba comentando todo esto porque pasamos a la siguiente noticia de que se ha filtrado una posible convocatoria de Ecuador estará en pantalla los nombres me llama la atención algunos lo del Kitu Díaz me llama la atención lo de José Carabalí Sornosa Campana que solamente tiene un partido en el famalizado y de resto lleva pues prácticamente un año sin jugar que no esté Pinos bueno algunos jugadores pero voy a centrarme mayoritariamente en lo de Erick Ferigra Erick Ferigra porque lo quiero enlazar un poco con lo de Jeremy Sarmiento lo que estaba comentando de que el propio Erick Ferigra fue quien hace un año y medio el propio Jorge Célico dijo que que el chico pues había rechazado la invitación de ir con Ecuador para el sudamericano o para ir a microciclos porque esperaba la llamada de España esto comentó como digo Célico y ahora en esta posible como digo quiero remarcar lo de posible lista está el futbolista del Torino de todos modos mañana vamos a hacer seguramente un análisis cuando tengamos la lista completa hablando con más paciencia y cuando sean ya los nombres oficiales pero en muy pocas palabras no entiendo no entiendo la convocatoria de Ferigra es un jugador que yo he seguido bastante en el Ascoli pero estamos hablando que el Ascoli estaba en Serie B él antes de la pandemia era un jugador que muchas veces ni iba convocado que no tenía nada de regularidad pero luego después de la pandemia sí estuvo bastante bien muchas veces titular haciendo muy buenos partidos pero es Serie B Italia estamos hablando de que es cierto que ahora ha regresado al Torino no ha debutado todavía o sea digamos en esta temporada todavía no ha jugado en la primera división de Italia ni en Copa ni tal pero yo creo que es bastante precipitado teniendo en cuenta de que hay jugadores como Moisés Coroso que lo está haciendo muy bien y otros jugadores no entiendo demasiado su posible convocatoria pero como digo de momento es oficial y de todos modos mañana lo comentaremos con más detenimiento aún así si viene pues tocará apoyarlo y me alegra ya lo estuve comentando en Twitter me alegra porque es un jugador que ya teníamos perdido por así decirlo aunque ya no contábamos con él y ahora lo podemos unir a la causa de pues que pueda ser competencia sana que lo haga bien en el Torino y pues que aporte para estas eliminatorias lo que yo considero es que tiene 21 años y tiene poca experiencia como para plantarle contra una Argentina o un Uruguay o unas eliminatorias sudamericanas que ya sabemos el nivel que tiene y la exigencia entonces ahí es donde la duda que yo tengo pero bueno mañana como digo lo comentaremos más y ya por último pasamos a la última noticia porque ya se han sorteado los grupos de la Europa League conocíamos que lamentablemente el Sporting y el Legia de Varsovia con Plata y Joel Valencia respectivamente no han podido clasificar pero sí el Villarreal de Pervis Stupiñan que va a estar en el grupo I donde tendrán al Karabakh el equipo por cierto que eliminó al Varsovia que lo hizo muy bien el equipo de Azerbaiyán al Maccabi Telavec y al Sivazpor un grupo bastante asequible así que bien me ilusiona porque Pervis no ha debutado en esta competición creo que lo va a hacer francamente bien y nada pues cuando se vayan acercando los partidos lo comentaremos pero yo creo que el Villarreal en cualquier caso sería un fracaso tremendo si no consigue pasar a los dieciséis agos de la Europa League nada más espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben compartan suscríbanse y todo ese tipo de cosas mañana pese a que es sábado seguramente vamos a comentar lo de la convocatoria siganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya del maravilla y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!